Continúa en 3 y 2. Nosotros tenemos la idea, y por primera vez la voy a comentar en público, de una moneda internacional, que a mí me emociona la sola idea, el petro. Petromoneda. Bueno, que se fundamente sobre todo en las grandes reservas de petróleo que tenemos algunos países del mundo. Así como en otra época, para emitir moneda, debía estar esa emisión sustentada en el oro, y Estados Unidos fue el culpable de haber roto lo que era la referencia al patrón oro. Y ahí empezó el descalabro. Y además la utilización abusiva, unilateral, de ese privilegio que nadie le dio a Estados Unidos. Ellos, imperio al fin, se lo abrogaron. Y han inundado este mundo de dólares que no tienen ningún valor. Han comprado, como dijo Fidel, medio mundo y más, con puros papeles, que no tienen más valor que lo que cuesta el papel. Una petromoneda. Y será, sobre todo, una propuesta para los países, los grandes productores de petróleo, y los países que tenemos mayores reservas de petróleo, Venezuela, el primero en el mundo. Bueno, seguimos con su programa en 3 y 2. Allí ustedes escuchaban al comandante Hugo Chávez, hablando de la petromoneda. En el año 2006, siguiendo ese legado, el presidente Nicolás Maduro ha creado una moneda digital, el petro. Allí sustentada, muy importante decirlo, en el petróleo, el oro, diamantes, y otros recursos importantes que hay en la República Bolivariana de Venezuela, y que quiere el imperio norteamericano. Para hablar de este tema, nos acompaña Frick Wagner, él es especialista en blockchain, y Darío Donmar, especialista en comercio exterior y tecnología criptodivisas. Gracias por haber venido a su programa en 3 y 2. En ese momento, en el año 2006, ya estaba el sistema de la criptodivisa, criptomoneda, implementado a niveles tecnológicos, digital, para que el comandante Chávez hablara de eso. O, sin duda, el comandante Chávez era visionario. Él podía estar enterado del tema blockchain, porque la blockchain ya existía. Correcto. O sea, la tecnología de blockchain tiene mucho tiempo ya. Él habla allí, además, de los dólares. Sí. El imperio ha colocado los dólares y no tiene ningún valor cuando es una moneda tan importante en el mundo. De hecho, se imprimen, el año pasado, se imprimió un promedio de 500 millones de dólares diarios. O sea, ellos le dan un botoncito, imprimen dólares y salen al mundo a comprar edificios, a comprar petróleo, lo que se les ocurre. Un norteamericano promedio nace con una deuda de 200 mil dólares. Porque lo que es una burbuja inflacionaria, lo que ellos tienen con el tema del dólar. Y bueno, uno se convence de usarlo y bueno, se usa en el mundo. Después de que ganaron la Segunda Guerra Mundial, obligaron a los países a usar su moneda. Ahora bien, ¿qué es el petro? Si ustedes lo pueden definir de manera sencilla. Creo que ahí se ha hecho un gran trabajo, pero todavía falta mucha difusión de la información de esta moneda digital. Sí, bueno, el petro básicamente es una moneda digital que también se va a sustentar en los valores del petróleo, por ejemplo, también de recursos minerales. Se está trabajando en la estimación de los costos de la moneda como tal, en base al mercado internacional que promueva este comodito, en este caso. Y bueno, sería genial que se pueda otorgar petros a empresas venezolanas y estas empresas puedan vender en el mercado internacional los recursos naturales de Venezuela, en este caso. Y nosotros creemos que a través de esta herramienta vamos a entrar en un mercado internacional y que esto nos va a apalancar nosotros en una referencia a nivel internacional en cuanto a las nuevas tecnologías. Es importante lo que se está logrando y Venezuela obviamente ha dado un paso muy importante en esta nueva herramienta financiera. Nosotros estamos siendo objeto de una dura guerra económica, de un bloqueo financiero, tanto nacional, de algunos factores de la extrema derecha como internacional. ¿Puede esta moneda romper con ese bloqueo? Claro, o sea, estamos hablando de una moneda que está en servidores distribuidos en el mundo o cualquiera pudiera ponerse a esa blockchain siendo una blockchain pública y nadie puede detener que la transfieras. O sea, tú tienes la moneda, es tuya, tú la puedes transferir y la blockchain, o sea, el registro público y contable en todo el planeta que esté conectado a esta tecnología validará que esa transferencia es real. No puede venir un banco y bloquearlo y no puede venir un banco y ocultar información. ¿Por qué el banco no participa en estas transacciones, por ejemplo? Bueno, no sé si sabes, por ejemplo, el caso de Andorra, el banco no quiere soltar información. A uno le gustaría saber, ¿verdad?, si uno quiere evitar lavado de dinero, si uno quiere evitar corrupción, obtener toda la información. Pero el banco pone en el vidrio que tú tienes la lupa, lo opaca y no puedes ver sino lo que él quiere decirte. En este caso, la tecnología blockchain es un registro público y computable donde tú puedes en internet darle un botón, como un Google, y rastrear una transacción. Entonces, ya el banco no hace falta. Toda la tecnología bancaria, en la que, bueno, que tú tienes que ir al banco y es un fastidio para abrirte la cuenta, ya no es necesario. Toda esa infraestructura, ese gasto, ese costo de mantenimiento. Aún a una computadora, a un robot en tu casa, la computadora maneja esa información con Windows. Tú dejas un programa corriendo, lo hemos presentado varias veces. Ahora yo le pregunto lo siguiente. Estamos viviendo una dura etapa en el ámbito económico de nuestro país. Y el pueblo de Venga, que sea de inmediata la solución. ¿Qué tanto puede tardar el Petro en establecerse? Bueno, fíjate que ya se está adelantando, Julio, un trabajo en la mesa donde estamos evaluando cinco ejes. Y yo creo que se había tenido un estimado de unos 90 días para lanzar el Petro como el mercado internacional. El trabajo que se ha hecho ha sido bastante arduo. Fíjate que apenas hace cinco meses yo estuve aquí contigo haciendo la propuesta y ya el presidente ya legalizó una moneda, una criptodivisa venezolana. Se ha hecho un trabajo significativo desde las instituciones estadales, desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología. También se ha hecho un impulso a la propuesta y esto va apuntalando, o sea, esto se va agilizando de forma bastante significativa. ¿Pero qué tanto puede tardar? Me dices, bueno, ya dentro de un mes estará listo, pero ¿cuánto puede tardar? Porque una cosa es la difusión y otra cosa es la aplicación. Bueno, depende de ciertas decisiones que se están tomando. El laboratorio Blockchain tiene una semana. Más que todo ahorita se están poniendo todas las partes de acuerdo porque es un equipo multidisciplinario. Y se tiene que definir, por ejemplo, en qué algoritmo de encriptación se va a manejar esta criptomoneda. Si es uno ya existente, es muy rápido, que es lo que nosotros recomendamos. Es prácticamente darle un botón, definir cantidad de petros que se van a imprimir. O sea, lo más importante es definir exactamente cómo está respaldado. Si de hecho sí los vamos a intercambiar por barriles de petróleo. En lo que eso se define, la tecnología ya está para que tú prácticamente hagas Control-C, Control-V con el Bitcoin. Copias el Bitcoin y ahora tienes un Bitcoin respaldado en todo lo que se viene hablando. ¿Cómo esta moneda fractura el dólar? Mira, lo fractura porque ya no es inflacionaria. El dólar es inflacionario. Hay alguien que, a juro, porque él lo decide, toca un botón e imprime más billetes. En este caso, estas monedas, como son públicas y habitables, es un algoritmo que define cuánto se va a imprimir. Eso lo puedes definir también en el inicio. Si vas a hacer un imprimir... Eso lo estaría haciendo el Estado. Claro, o sea, en el laboratorio de blockchain definiremos, mira, vamos a imprimir 21 millones de monedas. Si hay un tope de 21 millones de monedas, pasa a ser limitado como el oro. El oro vale porque es limitado y porque tiene propiedades. Es brillante, sirve para temas eléctricos, electrónicos, sirve para decorar. O sea, no se oxida, o sea, perdura en el tiempo. Igual es una criptomoneda. Una criptomoneda no puede ser hackeada, es limitada, si la defines como 21 millones, con el caso del Bitcoin, y tiene unas propiedades que es transferible 24-7 sin bloqueos, 365 días al año, y le permite a toda la población. Ya tú no tienes que ir al banco a hacerte una cuenta. Agarras tu teléfono, un teléfono inteligente, y te creas una cuenta en tu aplicación. Ahora bien, ¿cómo tú haces la comercialización con otro país? Eso quiero que me lo expliquen, porque si, bueno, si, por ponerle un ejemplo, China tiene un elemento que yo necesito, y yo le ofrezco a través del Petro lo que yo tengo. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se comercializa para que sea exitoso? Bueno, lo más novedoso de todo esto es que no intervienen los bancos tradicionales, o sea, ya las negociaciones son directamente de persona a persona, y esto de una u otra forma nos apoya a bajar los costos de servicios. Obviamente, en los bancos tradicionales... ¿Cuántos son los costos, por ejemplo, cuando utilizamos entidad bancaria? Vale, en los bancos tradicionales te cobran hasta un 8% por los servicios. O sea, aquí, en esta herramienta financiera encontramos un 0.2%, casi a costo cero. Entonces, por eso es que más compañías se van sumando a entrar a pagar a través de esta herramienta financiera. Yo creo que todo el año que viene va a estar bastante apuntalado con el tema de las nuevas empresas que también quieren intervenir, y no solamente las empresas, Julio, también las personas. O sea, esto es una herramienta para las personas. El 39% de la población mundial no está dentro del sistema financiero, y esto quiere decir que las personas desde su casa pueden abrir una wallet, que es la cuenta, y pueden tener opción a poder pagar bienes y servicios, pagar productos en mercados internacionales. O sea, esto es una herramienta que no solamente va destinada a un sector, sino hacia toda la población en general. Y bueno, Venezuela, las zonas populares pueden intervenir y pueden tener una cuenta sin tener estos tediosos procedimientos que te obligan a tardar y a no hacer efectivo la obtención de tu cuenta bancaria. Bueno, inmediato vamos a escuchar lo que ha dicho el ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Udber Roa, sobre este tema. Adelante. Otro paso que es muy importante para nosotros como gobierno es la socialización y masificación del uso de las criptomonedas. El petro como una forma de fortalecer nuestra moneda esencial, que es el bolívar. El petro como una forma de romper y de evitar los cercos financieros que hoy le imponen al pueblo venezolano. ¿Cómo fortalece el petro el bolívar? Bueno, en el uso. O sea, el bolívar ahorita está atrapado y el petro no lo puedes atrapar porque funciona en el internet. El internet no lo pueden atrapar, no lo pueden dominar. El internet es la democratización de la información. O sea, distribuyes información gratuita. Ahora estás logrando distribuir valor gratuitamente. Esto es una revolución financiera. Hay una revolución financiera. Correcto, claro. Por todo lo que venimos hablando. Ahora todos pueden hacerse la cuenta. Ya nos viene controlando un banco. El petro acaba con la burocracia. Bueno, sí. Te permite abrirte a una democratización del dinero. El dinero aquí sí pasa a ser realmente tuyo. No solamente el tema del petro. O sea, la tecnología blockchain, que es la tecnología que va detrás de toda esta herramienta financiera, que es la que la soporta, la que la sustenta, también acaba con los procesos burocráticos, ya que en su tecnología puede maximizar y fortalecer los procesos administrativos. En las instituciones del Estado, por ejemplo, podría apoyar la rapidez en cuanto a las importaciones, por ejemplo, las importaciones venezolanas, las importaciones. O sea, una cantidad de beneficios que va a traer desarrollar tecnología a través de la blockchain entre las instituciones del Estado. Vamos a realizar nuestra primera pausa, pero voy a dejar una pregunta al aire. Que ustedes me expliquen por qué cuando el presidente Nicolás Maduro hace el anuncio de la petromoneda, aumentó el bitcoin. ¿Por qué es tan importante ahora el ingreso de Venezuela a monedas digitales, a criptodivisas, criptomonedas? Eso me lo van a responder al regreso de esta pausa. Recuerde, puede participar con nosotros. Arroba BTB Canal 8, arroba en 3D2PisoBTV y mi cuenta personal J.RioboBTV. ¿Cree usted que el petro acabará con la guerra económica y con el bloqueo financiero? Participe, ya venimos con su programa en 3D2, no se parte. Continúa en 3D2. Venezuela va a implementar un nuevo sistema de criptomoneda a partir de las reservas petroleras. Venezuela va a crear una criptomoneda, el petromoneda, el petro, para avanzar en materia de soberanía monetaria, para hacer sus transacciones financieras, para vencer el bloqueo financiero. Esto nos va a permitir avanzar hacia nuevas formas de financiamiento internacional para el desarrollo económico y social del país. Y se hará con una emisión de criptomonedas respaldadas en reservas de riqueza venezolana de oro, petróleo, gas y diamante. Venezuela anuncia la creación de su criptomoneda a crear el observatorio de blockchain en Venezuela como base institucional, política y jurídica para la criptomoneda venezolana. El petro ha sido que haya creado la criptomoneda venezolana. Paso histórico. Bueno, allí lo tenía el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en su programa Domingos con Maduro, en el anuncio que hiciese de la criptomoneda el petro. El 3 de diciembre fue este anuncio y yo dejaba una pregunta al aire que tiene que ver con este sonido. Luego de este anuncio, aumentó el bitcoin. ¿Por qué aumenta el bitcoin? ¿Es tan importante el ingreso de Venezuela en esta materia, digamos así, digital, tecnológica? Claro, y más avalándolo con un laboratorio de blockchain, con una investigación sobre el tema de blockchain, o sea, buscando hacer nuevas criptomonedas y darle nuevos usos a esta tecnología. Sucede, por ejemplo, en el caso de Japón, que ya optó al bitcoin como moneda de curso legal, claro, aumenta el precio del bitcoin porque Japón lo demanda, compran bitcoins y lo empiezan a usar. Luego, por ejemplo, Letonia también lo hace, ahora Australia está a punto de hacerlo. Y bueno, ahora venimos nosotros, los venezolanos. ¿Cuál es la tarea central del blockchain? La blockchain permite que la información no pueda ser transgredida, es decir, no puedes cambiar la información. Nadie puede violarla. Nadie puede, exacto, nadie puede corromper la información. ¿Y el departamento de Estado? Nadie. O sea, tú tienes servidores distribuidos, cada uno de los cuales está sincronizado y tiene la misma información, la cual cualquiera puede revisar y auditar. Si alguno tuviera una información diferente al resto, ese resto lo execraría. Sacan de lado el servidor que fue corrompido. ¿Se está creando esto para proteger al petro? Bueno, el petro se va a proteger encima de esta tecnología. O sea, va a utilizar la tecnología blockchain para ser inviolable. ¿Cómo ustedes han visto este cierre de año? Eso hay que preguntárselo también a ustedes a nivel tecnológico, ya que están hablando del petro. ¿Cómo han visto el cierre de año? ¿A dónde nos preparamos? ¿A dónde vamos? En el año 2018 con esta moneda. Bueno, genial. Venezuela dio un paso importante y Venezuela ya, como te lo dije antes, está como apuntalado hacia una referencia en la obtención de la nueva tecnología. Yo creo que el año 2018 va a ser un año de que estos proyectos que ya establecimos, que ya estamos trabajando, se van a desarrollar y van a dar sus frutos. ¿Es un respunto económico para el año 2018? Lo bueno es que a través de esta herramienta nosotros no vamos a pasar mucho tiempo para poder ver los resultados y Venezuela obviamente va a tener una capacidad de pagos mucho mayor a la que hemos tenido en los últimos años. Entonces, esto obviamente es un gran avance que vamos a dar nosotros en el sector financiero, empresarial, de pagos económicos y que esto de cierta forma nos va a ayudar muchísimo para solucionar problemas que tenemos ahorita en cuanto a los pagos internacionales. ¿Va a haber un repunte de la economía venezolana? Sí, si nos apalancamos en una tecnología que está en el futuro, estamos financiando el futuro. Aquel que financia, aquellas compañías que al principio financiaron el Internet, o muchos decían, eso no sirve para nada el Internet, bueno, mira Google. O sea, si tú financias el futuro, que es, por ejemplo, entrar en la tecnología de blockchain, que eso estás viendo hacia dónde se dirige el mundo, entonces por supuesto que va a haber un repunte financiero. ¿El comandante Hugo Chávez enfocó a la revolución bolivariana para el futuro? Bueno, yo pienso que sí. O sea, vinimos de tener una cantidad de problemas y una centralización de muchas cosas y se descentralizaron. Y esta tecnología permite lo mismo, o sea, esto es repetir lo que se ha venido trabajando. ¿Cuál es la diferencia entre el Bitcoin y el Petro? En realidad la diferencia va a ser que el Bitcoin es algo mundial y el Petro es algo venezolano. O sea, es un aporte venezolano para que le estamos dando respaldo, bueno, en nuestras reservas. Esa es la diferencia. Exactamente. Ahora entra en un proceso la República Bolivariana de Venezuela de certificación de reservas. Porque, bueno, yo puedo decir que tengo una cosa, pero ¿cómo yo lo certifico de que sea así? De que tengo tantos barriles de petróleo, de que tengo tanto diamante y tanto oro. Bueno, eso lo hacen peritos. Pero lo empiezan a hacer nuevamente de aquí en la creación del petróleo. Bueno, ya se tiene información de eso, se tiene información de cuántos barriles de petróleo tenemos en reserva. Esas reservas internacionales tienen un valor y ese valor tú se lo puedes adjudicar a un mecanismo financiero. Así es como se trabaja con los bonos, así es como se trabajan con las acciones. ¿Así es que se maneja? Así se maneja el mundo financiero. Bueno, siguiendo en este mismo tema, ¿cómo trabajar desde el blockchain está creándose apenas? ¿Qué va a pasar en el 2018? ¿Cómo es ese trabajo tecnológico? Porque ustedes dicen, bueno, detrás de eso está la tecnología, pero hay un equipo humano. ¿Cómo se preparan? Porque he visto en algunas reuniones, Uber Roa, ministro de Estado, en China. También lo ha hecho Carlos Vargas, superintendente de la criptomoneda. ¿Cómo es esa reunión? ¿Cómo se preparan para blindar al petróleo? Bueno, como te lo dije antes, ya se está trabajando en base a cinco ejes, donde cada eje va a estar centralizado en un objetivo en específico. Mi mesa es la mesa dos, que la mesa se está enfocando en la parte jurídica, de cómo sustentar jurídicamente esta legislación. Y a través de todas estas propuestas se va a llevar a una propuesta final, que es desarrollar toda la normativa en general. Ahora, tú me estás hablando del tema del blockchain. Y hay empresas venezolanas que están trabajando en base a esta tecnología. Hay empresas que se encargan de los exchange, que son los cambios, entonces el cambio a la moneda, está trabajando, empresas que trabajan las wallets, que es la cuenta bancaria. El pool, ya Big Dharma, que es la compañía que estamos apuntalando, ya tiene un pool propio. O sea, ya hay una plataforma tecnológica desarrollada, que la ponemos a disposición del mismo Estado para que la utilicen. Y a través de toda esta tecnología de blockchain, nosotros vamos a seguir desarrollando otros proyectos. Por ejemplo, también está el proyecto de los contratos inteligentes, están los proyectos para maximizar las operaciones de las instituciones del Estado, están los proyectos de las criptodivisas, están los proyectos para crear otro tipo de monedas. O sea, hay muchos proyectos que van a seguir desarrollándose, y esto apenas es la punta del iceberg de las cosas que se van a seguir desarrollando a través de la tecnología de blockchain, que es muy extensa, es muy amplia, y lo bueno de toda esta tecnología es que es una tecnología disruptiva. Estábamos hablando de que no hay ninguna institución, ningún Estado que pueda atropellar a otro Estado interveniendo en las cuentas bancarias. Nosotros hemos tenido casos de empresarios que ni siquiera tienen que ver nada con Estado, y le han bloqueado sus cuentas. Entonces, ¿esto qué es lo que busca? Bueno, que sea una tecnología más justa, más de las personas, más del pueblo, y de cierta forma nosotros queremos, es por mediante nuestro desarrollo tecnológico, bueno, apoyar a nuestro país, porque estamos aquí en Venezuela, y vamos a seguir estando aquí en Venezuela, y eso es lo que queremos. Bueno, vamos a seguir escuchando al presidente Nicolás Maduro, lo que ha dicho sobre este tema, lo último que ha dicho. Adelante, señor director. Por eso, procedo de inmediato. Se recomienda muy respetuosamente al ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, la asignación del bloque Ayacucho I, área Ayacucho, de la faja petrolífera de Lorinoco, consistente de 5.342 mil, perdón, 5.342 mil millones de barriles de petróleo no desarrollados originales en sitio, certificados a nivel internacional como parte de las reservas totales de la República Bolivariana de Venezuela, propuesta de 300 mil, 878 mil millones de barriles de petróleo, para que sea el respaldo de la misión de activos financieros, de activos financieros, entre ellos la criptomoneda, el Petro, procedo a oficializar con mi firma y autorizarse a entregue el campo número uno del bloque Ayacucho de la faja. Allí lo tenían un respaldo, el Petro. ¿Qué tan importante es este respaldo en petróleo, oro, diamante? La diferencia entre el Petro y las monedas, las criptodivisas tradicionales, que ya tienen mayor uso por la confianza que le da la persona. Mientras más uso tenga, más confianza crea. Entonces, la diferencia del Petro es que el Petro tiene un plus, que es estar respaldada en minerales que existen. Entonces, nosotros creemos que una de las propuestas sería que las personas, a través de una empresa venezolana, puedan comprar Petro y poder comercializar estos minerales en un mercado internacional basado a un costo del producto. ¿Creen ustedes que el Petro puede llegar a ser mucho mejor que el Bitcoin? Ok, hay una diferencia. El Bitcoin se utiliza ya mundialmente y hay un tope de 21 millones de monedas de Bitcoin. Y ya capitaliza miles de millones de dólares. Vas a salir con el Petro, le das un respaldo y le das un uso. Lo más importante para darle valor al Petro va a ser ese uso. O sea, que tú hagas acuerdos internacionales con países aliados y definas, mira, te hace, cómprame los Petro, vamos a imprimir los Petro y yo te voy a dar barriles de petróleo a cambio de los Petro y así no tengo que tener que aceptar dólares, por ejemplo. O sea, no quiero dólares, quiero Petro. Porque entonces los dólares no los puedo transferir. Entonces, ya ahí le das un uso y empieza a funcionar. Ahora, el valor de un Petro, en ese caso, si funcionara así, va a tender a un valor internacional del costo del barril. Muy alto. Sí, bueno, estaríamos hablando que ahí estaría el valor. Luego, si el Petro, aumenta el uso del Petro y lo empiezan a utilizar empresas para recibir pagos internacionales, para importar, pagan con el Petro o para exportar, reciben Petro, aumenta el uso. Entonces, va a valer más que un barril del Petróleo. Porque no solo se usará para el barril del Petróleo. Estará cerca del barril del Petróleo mientras siempre se intercambie por un barril. Pero en el futuro podrían hacer, no, bueno, ya vale tanto el Petro que es medio Petro por un barril. Es que no solamente se está impulsando el tema del desarrollo del Petro como una propuesta de venta, sino que también se está estableciendo que se puedan seguir desarrollando las monedas que más fuerza tienen ahorita, que es el Bitcoin, Ethereum, por ejemplo, Zetacash. Entonces, a través de esta herramienta, yo creo que se va a dinamizar muchísimo la compra a proveedores internacionales y va a dinamizar otra vez el tema de la producción nacional, que es lo que queremos. A través de toda esta propuesta, de todo este ecosistema, vamos a lograr el fortalecimiento de la moneda nacional, que es Bolívar. Es lo que queremos, que se vuelva a dinamizar las ventas y compras internas dentro de nuestro país. Nosotros tenemos amigos en el mundo. China, Rusia, potencias. ¿Qué papel juegan China y Rusia con esta moneda digital? Bueno, ellos ya están trabajando el tema de las monedas digitales también por su lado. O sea, también están creando sus propias monedas digitales. ¿Puede incrementar el intercambio, entonces? Claro. Bueno, esto va de la mano con ellos. Ellos han estado en este tipo de conversaciones. O sea, tienen... Bueno, el comandante Chávez creo que estaba saliendo de una cumbre, en China, cuando dijo lo del... Ah, probablemente entonces nació allí. Bueno, los chinos son los que más tienen participación en el tema de la minería. China mina el 70 y algo por ciento probado en la evolución de Bitcoin. Y Venezuela está probado también que mina más del 2. Entonces, si vemos al Bitcoin como un banco internacional, un banco mundial, que no puede ser regulado y que es de las personas totalmente democrático, los venezolanos somos 2% accionistas de ese banco. El presidente Nicolás Maduro hablaba del financiamiento. ¿Se puede hacer financiamiento desde el Petro? Bueno, se utilizan las criptomonedas para financiar proyectos de startups. Tú creas tu ICO, que es una oferta inicial de una moneda. Dejando a un lado calificadoras de riesgo, ¿no? Claro, dejando a un lado calificadoras de riesgo. Entonces, el que quiera aportar ese proyecto, sin esperar nada a cambio, en realidad, en un primer lugar, coloca su dinero en el proyecto y luego te dan unas monedas que son las que verifican, pues, que tú colaboraste. Y, bueno, así puedes colaborar en un crowdfunding para hacer pozos de agua, para una creación, una empresa que quiere crear un carro nuevo, inteligente. Y así se financian cosas sin tener que estar pasando por intermediarios. Como, por ejemplo, hay uno que funciona muy bien, que se llama Kickstarter. Tú colocas allí un video y tu proyecto y la gente te financia, pero en dólares. Entonces, vamos a dar a un lado en dólares y esto es lo que permiten las criptomonedas cuando se utilizan en forma de ICOs. Bueno, vamos a realizar otra pausa. Quiero conocer, bueno, su opinión de ese tema, que es bastante complejo, el tema económico de el Petro y otras monedas. Yo le preguntaba, quiero volver a reiterarlo, ¿Puede el Petro desplazar el Bitcoin? Eso me lo va a responder al regreso de esta pausa. Ya venimos con más de su programa en 3 y 2. No se aparte, participe con nosotros. Arroba Beto de Canal 8, arroba en 3 y 2 piso Beto y mi cuenta personal J. Río Bo, Beto y allá venimos. Continúa en 3 y 2. Bueno, continuamos con su programa en 3 y 2. El día viernes se realizó una importante reunión donde el superintendente de criptomonedas y actividades conexas, Carlos Vargas, informó que se creará la primera zona económica de desarrollo tecnológico para la minería digital en diversas escalas. Vamos a escucharlo. Hemos estado evaluando estados y ciudades y sus ventajas comparativas y hasta ahora hemos pensado en el estado Bolívar, en el estado Carabobo, como estados referencia y como estados donde, previas reuniones, con nuestros expertos de los sistemas eléctricos, como son nuestros expertos del Corpo ELEC, nos han informado de la posibilidad de una carga disponible, suficiente y amplia para que pueda ejercerse la minería digital. El superintendente, Carlos Vargas, también informó que el pasado viernes comenzó el registro único de minería digital en Venezuela a través del portal web www.blockchain.gov.b. Una vez concluido ese registro, nosotros sepamos quienes están en capacidad de ser pequeños mineros, mineros de mediana capacidad y mineros de gran escala. Y cuando hablo de la minería de gran escala, hablo de la minería que el estado puede impulsar para sí, hablo de la minería que puede ser mixta entre privados y el estado, hablo de la posibilidad de desarrollar zonas económicas especiales, como ya lo anunciaba el ministro Huber Roa. Hemos hecho una propuesta firme al presidente de la república, a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Superintendencia de Criptomonedas, de crear la primera zona económica de desarrollo tecnológico en Venezuela. Allí lo tenían, dejábamos una pregunta al aire, que también tiene que ver mucho con esto. ¿Cómo es eso, minería digital? Bueno, los servidores, hay servidores que guardan información de la blockchain, que están sincronizados, que son los nodos. En estos servidores, sí, son reconocidos con la red y tienen como una wallet principal. Se pasan a convertir como en el banco. Y ellos tienen que verificar con fuerza el cómputo. A ellos, si son un pool, se conectan máquinas de minería digital, que lo que hacen es recibir paquetes de este servidor nodo, pool, que en VidDharma ya tenemos un pool y lo ofrecemos. Atrás de pool.viddharma.com, pueden ver un pool, pueden revisar este que registra todas las transferencias. El pool recibe paquetes y vean los paquetes a estos mineros. Los mineros verifican transacciones, hacen check, o sea, esto está correcto, esto está correcto, y le devuelven esa información al pool, a ese nodo que guarda toda la blockchain. Y entonces, este nodo luego gana el derecho de escribir el blog, es decir, de decirle a los demás nodos, mira, esto fue lo que se transfirió en estos 10 minutos, estos son los fees que se cobraron, es decir, el costo de transacción, que puede ser 10 céntimos de dólar, transfiriendo una cantidad infinita de dinero. Y estos son los nuevos archivos digitales, en el caso de Bitcoin o Ethereum, que se van a imprimir ahora nuevos y que nos otorgamos para nosotros. Entonces, ¿qué sucede ahí? Cobras por transferir y generas nueva, imprimes nuevos billetes. Y esta recompensa la repartes entre todos estos mineros. Significa que tú conectas tu computador en tu casa, con Windows, atrás de un programa, lo conectas al pool. El pool te manda información, tú la verificas, tienes que estar conectado al Internet y tener electricidad. Y entonces luego el pool decide, por todo el trabajo que tú hiciste, pagarte. Y te paga por las transacciones que verificaste. ¿Y cómo te paga en criptomonedas? Lo bueno es que esta dinámica, que me explicó Fricks, tú lo puedes hacer directamente desde tu servidor. Nosotros siempre recomendamos un asamblaje que tenemos con tarjeta de video. Y es importante porque la minería es lo que va a desarrollar o va a sustentar que todas las transacciones se hagan efectivas, que no sea falsificada la moneda, de que no te vayas a hackear tu sistema, el servidor, tus wallets. De cierta forma, es una ficha importante en todo el desarrollo del ecosistema de la blockchain, del desarrollo de las herramientas financieras. Yo le he dejado una pregunta al aire. ¿Va a desplazar el petro al bitcoin? Lo que pasa es que esa pregunta que haces es en el futuro. De verdad que algo difícil de poder responder. Lo que yo te diría es que no juegan el mismo papel. O sea, no veo al bitcoin siendo desplazado como moneda mundial. El bitcoin ya se ganó ese puesto. Y luego hay otras monedas que compiten en sus nichos de mercado. El petro es ganador en un nicho de mercado. Un nicho de mercado que viene avalado por petróleo y probablemente esté valorado en una referencia al precio del petróleo internacional. Luego están otras criptomonedas, por ejemplo, Ethereum, que permite montar encima de su blockchain contratos inteligentes, que es la que te permite fácilmente hacer tu moneda y crear una ICO. O hacer un contrato inteligente. Tú puedes tener una cuenta bancaria en Ethereum y vender acciones en forma de un contrato inteligente. Las personas que tendrían esas acciones pueden votar democráticamente. Permite esto. Un voto sin jueces. O sea, un voto que el juez son las computadoras, que es totalmente auditable y no puede ser fraudulento. Esta votación la realizas con tus acciones en la empresa y decís, mira, sí, quiero que la empresa nos entregue dividendo y se ejecuta el contrato inteligente y te paga. El tema del contrato inteligente ya lo ganó Ethereum. O esa es mi perspectiva. Entonces, en el nicho de mercado de criptomonedas para contrato inteligente, Ethereum ganador. Luego hay nichos de mercado, por ejemplo, para el lado de dinero. El Bitcoin no permite el lado de dinero o el Ethereum porque sus blockchains son públicas auditables. ¿En dónde va a ganar entonces el petro? Pero el petro gana en el mercado interno que nosotros podemos empezar a manejar con países aliados respecto a petróleo. Por eso es el nombre, petro. O sea, el petro gana en que va a ser la moneda, criptomoneda de referencia para el valor del petróleo. Yo los escucho a ustedes y tienen algunos términos no poco comunes, difíciles de entender. Pero creo que hay que también hacer un trabajo. Se tiene pensado dentro del blockchain, el laboratorio, hacer un trabajo de masificación de información para explicarle a la gente cómo comprar un petro. Ya nosotros lo estamos haciendo, ya hemos llevado a cabo varios foros a nivel institucional y bueno, vamos a seguir haciéndolo. Nosotros lo pueden seguir, pueden seguir por las redes estos foros que vamos a estar estableciendo. Ya hemos estado en Mitrofinanzas, hemos estado en Cancillería. Hemos hecho una tarea educativa y de hecho tenemos una página web totalmente gratuita. ¿Cómo se llama? Bit de Bitcoin. B de burro y normal T. Y luego Dharma de Carma Bueno, d-h-a-r-m-a.com.b venezolana. Y esta página, bueno, todo en español, tiene noticias y tienes guías. O sea, ¿qué es el Bitcoin? ¿Cómo funciona? Le das click y tiene que ser un GIF animado, cómo se transforma la moneda. Sí, es muy didáctico. Y de hecho también, como lo que, o sea, yo apuesto al tema del Bitcoin y todo esto como futuro porque realmente es una revolución financiera. Y la única manera de que la gente se pueda aprovechar de esto es obteniendo la información. Entonces allí también coloco, se colocamos una guía de trading. Dice consejos de trading. Y entonces ahí puedes entender cómo es que se maneja el mercado en un chart, entender las gráficas de precios y poder también decir, oye, sí, esto está barato, hay que comprarlo. Estados Unidos ha sancionado a la República Bolivariana de Venezuela y a funcionarios del gobierno bolivariano. ¿Ya la sanción no tiene el mismo impacto con el petro? No. Ya dentro de su naturaleza disruptiva de la blockchain, ninguna institución ni centralizada, ni estadual, ni internacional, puede sancionar a otro estado mediante esta herramienta financiera. Esto de cierta forma, como te lo había dicho, hay empresarios venezolanos que también lo han condicionado a limitarlos a sus dinámicas normales de pago. Entonces esto de una u otra forma te da la oportunidad de que tú resguardes tu capital y que tenga una mayor dinamización de la... Es una verdadera herramienta financiera del pueblo. O sea, tú tienes antes un sistema central, que es lo que yo vengo diciendo, que vienes cambiando el sistema central a un sistema distribuido, descentralizado. Lo puedes explicar en los servidores. Las computadoras antes había un solo servidor, ponte en una universidad o un sitio, y es como decirte un reinado. Ahí se toman todas las decisiones. Luego se empieza a diversificar. Cuando hay otros servidores, se crea el Internet. Esto ya es... Ya esto estamos hablando de descentralizado. Está el Internet y ya cualquiera puede acceder a la información. Pero no todos podemos ser dueños de ella. Alguien podría acaparar, por ejemplo, la información como un banco, porque es algo central y no te entrega información. Y luego pasamos a este nuevo nivel, que es distribuido, que ya estamos hablando de una democracia real en el tema financiero, en el que ya en un banco no puede quedarse la información y en el que ya en un banco no puede agarrar, como el Banco Central de Estados Unidos, e imprimir 500 millones de dólares al día. Esto es el pasado. Y ya ese banco no puede decir, no, a los funcionarios venezolanos, se les prohíbe recibir dinero en dólares. Ellos no pueden decirlo porque ya no vamos a manejar el dólar. Vamos a manejar las criptomonedas. Se ha creado una página web también, www.blockchain.gov.be. ¿Qué está haciendo el Estado para que esa página no sea atacada? ¿Se está haciendo un trabajo para eso? Porque se ha dado en algunos momentos un hackeo a algunas páginas de instituciones del Estado. Sí, bueno, se está trabajando en base a toda la tecnología de blockchain para evitar que esas páginas sean atacadas. No solamente las páginas. O sea, realmente lo que se va a desarrollar aquí es importante, porque se va a desarrollar las wallets donde tú vas a tener almacenado tus ahorros. Vas a tener el exchange venezolano que también va a ser el cambio de la moneda. O sea, son plataformas que tienen que tener unas condiciones especiales para que obviamente no vulneres la seguridad. Sí, cuando una página es atacada es porque no tiene actualizada su tecnología para soportar ataques. Entonces, bueno, lo que ha sucedido es que las páginas son atacadas y tú dices, bueno, es que nos faltaba actualizar este protocolo o aquello otro y lo actualizas. Estamos hablando de que, bueno, en este equipo se manejan tecnología de punta. Con el proyecto venezolano. Exactamente. Y tenemos la capacidad de poder resguardar esa plataforma y poder desarrollarla de forma eficaz. Nos queda tan solo un minuto. Quiero escuchar allí también que me digan. Yo le he preguntado las diferencias, pero ¿cuáles son las ventajas del Petro con relación a otras monedas digitales? Bueno, la diferencia es que el Petro está respaldada con un mineral que existe. Entonces, eso te va a dar la oportunidad... Esa es la ventaja. Claro. Eso te va a dar la oportunidad de que inversionistas internacionales entren en... Vean el mercado venezolano como un mercado viable y real. Entonces, yo creo que esto también nos va a apuntalar hacia un mercado internacional y nos va a dar la oportunidad de entrar a otros mercados que no hemos conocido. Y bueno, y... Si tú emites Petro y aceptas Petro como medio de pago para barriles de petróleo, listo. O sea, ya tiene un uso, ya tiene un valor. Bueno, gracias por haber venido a su programa en 3 y 2. De esta manera, nos despedimos, nos vemos mañana.